Hola, tengan todos ustedes, muy buenas noches. Los saluda nuevamente Gabriel, después de tanto tiempo volvemos a hacer alguna que otra entrevista vía Instagram, como estábamos acostumbrados. Pero bueno, el tiempo, el trabajo, a veces los protagonistas no podían. Así que, bueno, ahora nos va a prestar alguna que otra declaración, nos va a contar algo. El ex jugador de Racing, de estudiantes, campeón con la selección juvenil, Matías Sánchez. Bueno, vamos a invitarlo a que se una a nuestra charla, a ver si podemos contactarlo ya enseguida. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Bien? ¿Vos? Todo bien, por suerte. Un gustazo. Igualmente. Bueno, mi nombre, como decía recién, es Gabriel. Bueno, yo soy parte del programa Taco y Pelota. Si bien se nos desorganizó un poquito, fue un poco desprolija la nota de hoy, porque habíamos dicho a las ocho, después, bueno, se nos dio un poquito a las nueve. Pero fue un tema de confusiones. Pero bueno, ahí te dicen aguante Racing. Bueno. Qué grande. Viniendo a eso, ¿debutaste en Racing? Sí, arranqué inferiores en Racing. Estuve de séptima división, después de sexta, donde logramos salir campeón con una banda muy linda de la categoría 9-87. Y bueno, después en el 2006 me tocó debutar en primera división. Te tocó debutar en primera división en el 2006. Pero antes de eso, vos jugaste, hiciste el Babi Fútbol en Loma de Zamora, ¿puede ser? El Babi arranqué, sí, a los seis años en Olimpia. Club Atlético Olimpia, donde todavía tengo mucha relación con todos los chicos. Cada vez que voy para allá, para el barrio, paso por el club. ¿La calle es Oliden? ¿Puede ser? Oliden y Saavedra. Sí, sí, sí. Oliden y Saavedra. Un club también donde salieron varios jugadores. Chucky Ferreira, Lale El Piojo, Juan Pablo Ferreira, Federico Cerdela, Juan y Bruno, que ahí vio que quiere que compren cuenta de una anécdota. Así que, qué bueno, nada. También una experiencia muy linda. ¿Y de ahí te catapultó a ser un poquito de inferiores en Banfield? En Banfield, sí. Hice un semestre. Lo que pasa es que como iba al colegio de doble escolaridad, llegaba a entrenar tarde y, bueno, no me citaban. No me citaban. Se me complicó con el tema de entrenamiento, así que, bueno, después dejé. Y más tarde, en séptima, eso era preinferiores, décima, por ahí. Y después, más tarde, sí, llegué a séptima a Racing. Pero, estás obviando, creo, algo. O yo estoy mal informado o me falta algo en el medio entre Banfield y Racing. Y ahí jugué en Cancha de Once en Olimpia, que se armó. Hicimos ahí. Después, creo que cuando terminé en Olimpia, hicimos en Brandedrogué también un año de Bifútbol. Sí, sí. Ateneo también, que incluye el Abayol. Sí. Pero, ¿fuiste a Banfield? Pero entre Banfield y Racing, ¿no tuviste un paso breve por Independiente? ¿O no? No, no. No, no. ¿No? No, no. Pensé que había sido así. Bueno. Bueno, nada, primero que nada, ya que debutaste en Racing, saliste campeón con las inferiores, con la sexta, ¿puede ser que me habías dicho? Con sexta, sí. Con sexta. Ese equipo estaba conformado. Estabas vos. Estaba, ¿puede ser Maxi Morales? Estaba Chiquito Romero. Gaby Mercado. Jacob. Jacob, la flaca. José Luis Fernández. Juan Manuel Salto, que llegó a primera, pero bueno, después dejó. Estaba Santi Malano, el delantero, el nueve, que ahora creo que está jugando por Oriente. Y alguno más que se me está escapando. Carlitos Ponce, que está jugando ahora, creo, que estuvo jugando en All Boys. Gustavo Macarone. Es una linda banda porque hasta el día de hoy todavía nos seguimos hablando, de vez en cuando juntando, cuando se dan los tiempos, ¿no? La última fecha, el título que ganan, ¿a dónde fue? Ese fue una que terminamos empatado en puntos con Boca y se jugó una final en el predio de Vélez contra Boca. Porque en Boca estaba Javi García, Mati Cajáis, Escopa. No sé, creo que estaba Viatri también, si no me equivoco. Tenía linda categoría también. Javi García y Mati Cajáis, que terminan siendo campeones con vos en Canadá. También, sí, es el sub-20. Pero antes pasamos por el sudamericano, que bueno, que eso nos logró clasificar a los olímpicos, que después la Argentina fue campeón. Algunos pudieron ir, bueno, a mí no me tocó. Pero bueno, sí, después en junio, ese fue el sudamericano en Paraguay, y en junio del 2007, julio, salimos campeón en Canadá. Ahora, te pregunto, tengo un recuerdo, un vivo recuerdo así, medio lejano, ¿no? En el estadio único de La Plata, contra River, no sé si era la reserva o la que sale campeón con Racing. ¿Fuiste parte de ese equipo? ¿En dónde, perdóname? ¿Qué recuerdo? En el último partido, una final en el último partido, se jugó en el estadio único de La Plata, no sé si fue año 2006, 2007 o 2008. Y bueno, estaba Morales en ese equipo, estaba Zafeni. Sí, 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 pero era una final de un torneo de verano, creo que se jugó, un torneo de verano. Sí, sí, me acuerdo que había salido en su momento, estaba la página súper inferior y eso, y me acuerdo que había salido así, sí, 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 ahora recuerdo. ¿Tenés algo de información, algo de Zafeni? El Pampa, bueno, se volvió a su provincia y, si no me equivoco, es abogado. Estudió y se recibió. Pero nunca más, pero pintaba bien y después no se lo vio más. No, después, bueno, no pudo llegar, no sé si el Pampa llegó a firmar contrato y vínculo con Racing, después creo que anduvo, creo que se fue a jugar a la Pampa y bueno, se puso a estudiar. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu paso por Racing. Te tocó pasar épocas duras, ¿no? Sí, me tocó pasar una de las épocas más feas del club, pero bueno, ahí estuvimos poniéndole el pecho y bueno, nada, tratando de demostrar lo que uno podía dar como jugador, ¿no? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en...? Ahora estoy en Jujuy, ¿no? Sí, estoy en Jujuy, sí, sí, sí. Sí, nos encontramos acá, nos agarró la pandemia casi que nos quedamos por acá. ¿Te estás cuidando? ¿Estás entrenando? Sí, 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 porque acá hace ya tres semanas, tres o cuatro semanas que se puede salir a correr en los parques, andar en bici. Dependiendo de la terminación del documento, así que sí, la verdad que la provincia, el gobernador hizo algo muy bueno, que fue cerrar los dos o tres ingresos importantes que tiene la provincia y bueno, por eso es tan bajo o nulo la cantidad de casos que hay. Y a partir de eso, bueno, ya están abriendo algunos restaurantes, ahora creo, si no me equivoco, ayer con un protocolo y por medio de autorizaciones se puede salir a hacer como un turismo interno. Está bueno, está perfecto. Te traigo de vuelta al fútbol y a la parte donde te tocó estar en ese Racing que peleó el descenso, que se salvó de la promoción, o sea, se salvó mediante una promoción del descenso. Te tocó jugar ese momento complicado de Racing muy de pibe. Si mal no recuerdo, tenías 20 años. Sí, 19. Sí, 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 2008. No, 20 también, tenés razón vos, 20. ¿Cómo hacía un pibe de 20 años para soportar tanta presión, un club tan grande, y ser el primer grande en jugar una promoción y salvarse de ese descenso? Sí, en ese momento sos un poco inconsciente, en el sentido de lo que te toca vivir. Solamente estás tratando de dejar al club en primera división, que bueno, en ese momento, por todo lo que se vivía, era difícil. Y bueno, nosotros le pusimos el pecho con la mayoría de pibes del club, de inferiores. Si bien teníamos a referentes grandes y que nos guiaban, la mayoría del plantel eran chicos y surgidos en las inferiores. ¿Te acordás de tu primer gol? Sí, sí, acuerdo. Contra Newes. En Cancha de Raza. Contra Newes. En Cancha de Raza. Sí, sí, sí. ¿Por qué usabas la 4? Porque creo que la 5, si no me equivoco, la tenía el Chaco Torres. Y bueno, nada, cuando yo subí, obviamente después que él, y estaba disponible ese número, y nada. Cuando sos chico no preguntás mucho, no pedís mucho. La que te entregan, con tal de usarla, te ponen cualquier número. ¿Qué sentiste en ese momento al haber hecho tu primer gol en primera, ya que no eras un tipo de... O sea, obviamente no eras un delantero. Nada, mucha alegría. La verdad que fue mi sexto partido que jugué de titular. Y bueno, nada, en el sexto partido, no teniendo goles en inferiores, poder concretar en primera era algo inédito. Y bueno, la verdad que nada, una alegría. Y también para respaldo de Simeone, que sabíamos que por ahí no iba a continuar porque habían tomado la decisión de contratar a Mostaza. ¿Qué te dejó Simeone? O sea, ¿qué diferencia ves en realidad entre el Simeone, que fue entrenador tuyo, y el que ahora es entrenador del Atlético? Y mirá, yo lo tuve de compañero primero, y después de entrenador. Obviamente que ahora siempre fue apasionado, y como se lo ve, siempre fue también dedicado, en el sentido de que estaba todo el tiempo pendiente a todos los detalles. Y creo que eso fue lo que, más allá de su conocimiento y su ímpetu, fue lo que lo llevó tan lejos, tanto como jugador como entrenador. Bueno, por ahí lo que ahora se le ve es el planteo de los partidos más cerrados, o bien basado en otro fútbol, que es el español, totalmente diferente al fútbol argentino. ¿Pensás que te apuró en ese momento la dirigencia de Racing en dejarlo ir? Sí, sí, para mí sí. Después tuvo un segundo paso él en Racing, como técnico. ¿Qué te pareció? ¿Estabas al tanto? ¿Lo viste o no? Sí, 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 lo vi porque yo estaba en estudiante. No, fue bueno, siempre tratando de imponer su idea, diferente por ahí. Lo que tenía de bueno en la etapa nuestra era que nos conocía a todos de tenernos de compañeros. Entonces ya conocía bien en detalle a cada jugador y pienso que eso fue fundamental para... Si bien al principio no empezamos ganando partidos cuando él agarró al entrenador, a lo último ya se hacía seis partidos. Por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer el gol, que ese es el último partido de Simeone, había agarrado, habíamos agarrado una racha de seis partidos, no, uno empatando y cinco ganando. Que ese último lo empatamos con Jules uno a uno. Y después, bueno, ya el planteo por ahí fue diferente porque no tenía, tenía por ahí más, si bien tenía jugadores inferiores, también tenía jugadores que no fueron surgidos en el club, tantos como en ese momento. Vos pensás que si Racing, por cómo está el club hoy en día, hubiese estado así en el momento en el que ustedes estaban jugando, tanto vos, Jacob, que eran una buena camada de jugadores que habían ganado en inferiores y que sabían lo que era ganar cosas, obviamente en inferiores, bueno, con la selección, hablando de Chiquito Romero, Mercado, que estabas José Luis Fernández, estabas vos, estaba, bueno, Jacob, Gonzalo García, García. ¿Vos pensás que si por ahí la dirigencia de Racing hubiese sido esta, que está ahora en ese momento, hubiera sido distinto? Y nunca lo sabemos, nunca lo sabemos eso, por ahí sí, por ahí no, así que no se puede hablar de eso. Nos tocó vivir ese momento, por suerte es como tocar fondo para poder lograr lo que hoy se logró, que está logrando Racing con este nuevo, ideas y ordenamiento que tiene el club desde Blanco hasta pasando por Milito, que fue, me parece, una pieza clave para la actualidad de Racing. ¿Quién fue el mejor compañero que tuviste en Racing? Sí, compañero, yo me llevaba muy bien con Maxi Morales, con Negro Mercado, con mi camada, con esa banda, incluso seguimos hablando, nos juntamos cuando podemos, como te dije antes, así que fuera lo que más nos llevábamos. Con Gaby íbamos siempre a entrenar juntos porque éramos de la misma zona. ¿Y con Jacob cómo te llevabas dentro de la cancha? Ya que uno era el 5 y el otro era el doble 5. Bien, con la flaca, ¿qué pasó? O sea, yo en realidad en inferiores arranqué jugando de volante por derecha, de 8, y la flaca jugaba de 5. Él se derrompe el quinto metatarsiano, y el gringo Cristofanelli, hoy ayudante de campo de Gustavo Alfaro, era nuestro técnico ahí, con Damián Castucci, que era el profe, y bueno, deciden ponerme a mí de 5. Así que, bueno, a partir de ahí empezó mi carrera de 5, después yo subo a primera, después sube la flaca, y bueno, ahí se armó un doble 5. Porque era distinto el sistema de juego, ¿no? ¿Y cuál fue el partido que por ahí más sufriste con la camiseta de Racing, y el que más alegrías te dio, o el partido que más feliz fuiste con la camiseta de Racing? Sí, el que más sufrí, la promoción. Y a la misma vez, el que más alegría me dio, porque, bueno, logramos dejar a Racing donde se merecía. Ese fin de semana que Racing pierde con Colón. Al entrar al vestuario. Al entrar al vestuario. ¿Cómo fue ese vestuario? Y lágrimas. Lágrimas, bronca, llanto, desilusión. Pero bueno, me acuerdo que esa vez entró el truco Mohamed, que era el entrenador de Colón, y bueno, dijo que jugando así, nada, palabras de aliento, ¿viste? Lo íbamos a revertir. Es que justo Racing tenía una buena levantada, venía jugando bien, pero bueno, les tocó jugar justamente el último partido en Santa Fe, donde es una cancha difícil, Colón, que siempre es un rival duro, y yo creo que por ahí si Racing en la última fecha la definía de local, no sé si jugaba esa promoción. Por ahí cambió un poquito el panorama. Sí, sí, sí. Y de esos compañeros, ¿a quién le dirías que vuelva a Racing? De los que tuve. Y no sé qué... ¿Pasa que...? De tu camada. Y de mi camada, ojalá que puedan volver todo. Incluir, incluir. Y ojalá que se dé, ojalá. ¿Te gustaría volver a Racing? Sí, me gustaría. Me gustaría para poder vivir al club de otra manera. Yo me acuerdo que nosotros, como bien vos decías, Tita Matiusi, me acuerdo que terminamos los entrenamientos y nos hacían juntar, en el buen sentido de la acción, las piedras para armar las canchas de lo que... Nosotros teníamos una cancha sola, de pasto, en su momento. De pasto y de tierra. Tierra, era dos... Sí, era una de tierra con... Una de tierra y una de piedra, vendría a ser. Que es la cancha Arguindegui. No sé si la siguen llamando Arguindegui, pero en su momento nosotros la llamamos Arguindegui porque era quien, el canchero que nos hacía juntar, mediante obviamente la orden de los entrenadores, las piedras de esa cancha, para poder ir mejorando el club. Porque estaba... Había una que estaba adelante de lo que sería la placita y después estaba la otra atrás de las de rugby. Claro, o sea, vos entrás al predio, a la derecha estaba la... La que ahora está impecable. Claro, la uno, pero en realidad antes la uno era la que está al lado de los vestuarios, que era donde jugábamos los partidos. Y nada, ahora se armó... Ahora es otra cosa. Después, incluso, cuando nosotros ya estábamos primero, se armó la de más arriba y después volvieron a incorporar los terrenos que en su momento se habían perdido. Que en el momento que nosotros estábamos o no estaban disponibles, no sé cómo era el tema ahí. Me dijiste que los que... De los que eran de tu camada, te gustaría que vuelvan todos. Pero hay uno que siempre dice que quiere volver, pero que no sabe por el tema de cómo está el país. Es Morales. Entonces, ¿qué le dirías a Maxi en este momento para que vuelva a Racing y ver si puede hacer lo que logró Milito, lo que logró Lisandro y lo que él también podría lograr, que sería un título con la camiseta con la que él debutó directamente, ¿no? Sí. Sí, yo sé que las ganas las tiene porque yo hablo con él. Pero bueno, un poco uno, cuando es más grande, se fija también en la estabilidad familiar, en el tema de, bueno, de todo lo que sabemos que por ahí pasa en Argentina, que en otros países no pasan tanto. No pasa tanto, que es el tema de la inseguridad, el tema de la economía. Pero yo pienso que en Maxi se le va a dar la vuelta. No sé cuándo, porque el fútbol también depende mucho de lo contractual. vos tenés compromisos con un club, un contrato con un club y hay veces no se puede romper porque tomaste ese compromiso y bueno, entonces ahí ya es más difícil, pero la decisión de uno, digo, porque cuenta los intereses del club. Pero bueno, ya se le va a dar. Yo pienso que va a volver. No sé si entro de uno o dos años, pero pienso y quiero que vuelva para verlo con esa camiseta. Y Jacob también estuvo muy cerca de volver o era lo que se escuchó. Ese fue otro de los que son de tu categoría que podrían haber vuelto hace no mucho, creo que en el anteúltimo mercado o en el último mercado de pases, terminó yendo a Nacional de Uruguay, pero también te gustaría verlo a Jacob en Racing otra vez y bueno, ver si vos... Sí, ojalá que se pueda andar. Hay que ver qué intereses tiene el club, que yo me ha tocado hablar con Diego Milito y bueno, la idea también del club hoy día, teniendo en cuenta que se está haciendo un trabajo muy bueno y inferiores, era seguir promoviendo a los chicos. Así que bueno, hay que ver en qué situación está el club y si realmente también hay club y tiene interés en los chicos, en Maxi o en Claudio, ¿viste? Bueno, te saco un poquito de Racing, seguramente el... O sea, ya me respondiste que el partido que más sufriste, pero el que más alegría te dio fue el partido contra Belgrano. ¿Cómo fue esa semana? Y fueron... Fueron 15 días duros, o sea, de incertidumbre, de a ver qué iba a pasar, de aliento, de mucha gente, pero ese aliento también te generaba un poco de presión. Pero bueno, nosotros estábamos confiados del equipo que teníamos y bueno, de poder lograr ganar la promoción. ¿Hubo alguna visita en la semana de algún hincha de Racing? Sí, me acuerdo que... No, no, me acuerdo que había... No sé si vino... ¿Quién vino? Nos habían dicho que un grupo de toda gente famosa como es Franchella, Andino, Mirta Legrán, sabemos que son todos hinchas de Racing que bueno, nada, para brindarnos su apoyo. ¿Y pudieron verlos? ¿O no? No, 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 no. No, pero no me acuerdo quién como un vocero vino para decirnos que nada, que obviamente que estaban con nosotros, que nos apoyaban y que iban a salir las cosas bien. Y por suerte se dio, ¿no? En ese momento, en ese momento, cuando termina el partido, el festejo, el vestuario, después del partido con Belgrano, si bien me vas a decir que era festejo todo, me gustaría saber qué les dijo Saba como capitán en ese momento. No, 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 no me acuerdo. Sinceramente, no sé si se habló el colo. No, no me acuerdo de eso. Pero sí, obviamente, alegría, llanto, pero en el sentido de desahogo, de sacarnos esa presión que vos decís o de saber de que habíamos logrado eso que anhelábamos en ese último tiempo. ¿Tuvieron un partido con Independiente, creo que fue en fecha 17 en cancha de Vélez? ¿Puede ser? ¿O fecha 16? No recuerdo. Antes de jugarla, obviamente, antes de que se confirme lo de la promoción, Racing juega con Independiente en cancha de Vélez y empata 0 a 0. Independiente haciéndole local en cancha de Vélez, ¿no? Obviamente. En un momento termina el partido y quien era el arquero de Racing, que era de Olivera, no, de Olivera no, Martínez Gullota. Martínez Gullota sale festejando y Saba le dice ¿qué festejás? ¿Pasó algo después de eso? No me acuerdo la situación, sinceramente. No, no, no. No habrá pasado nada porque no me acuerdo. Te saco de Racing, te llevo a la plata. En el 2008 terminaste tu contrato con Racing y te fuiste a Estudiantes. Ajá. ¿Y cómo fue el paso por Estudiantes? Bien. La escuela de Finca, ¿cómo es? Y es diferente, era diferente o es diferente a lo que yo venía viviendo en Racing. Me costó adaptarme, me costó, pero bueno, por una secuencia de logros y y y de poder llegar a los seis meses a la semifinal de la Copa Sudamericana, uno va como que que la adaptación se hace un poco más fácil, pero a mí al principio me costó porque porque por ahí es otra, es como así, es otra escuela, otra idea, otra adaptación y bueno, nada, yo ahí tenía 20 años y si bien para o sea, para la vida cotidiana sos un pibe para por ahí para el fútbol, no, para el fútbol ya en teoría tenés que hacer y bueno, con todo lo que nosotros habíamos pasado con todas las presiones de ese momento de Racing, yo ya me sentía que estaba hecho, pero hecho en el sentido de que de que de que ya tenía un nombre y bueno, y haber logrado también lo de la selección una cosa que la otra, pero llegué ahí y me di cuenta de que de que no, que me faltaba mucho y que nada, era era diferente, era como te digo, eran los entrenamientos más como más callados, más enfocados, cada uno estaba enfocado en lo suyo, se entrenaba más por ahí individualmente en el sentido de que estaban una o dos horas antes en el gimnasio cada uno con su rutina y bueno, que bueno, eso fue por ahí lo que me costó, pero bueno, después a medida que se fue lo grande y me fui adaptando a la escuela de estudiantes se hizo algo muy linda. ¿Qué es la escuela de estudiantes? ¿Qué es esa mística que tiene estudiantes? Que tanto se habla de que entre comillas es el fútbol feo, el sucio, el que por ahí no sé, el ganar como sea, ¿están así como se dice? ¿no? No, no, el ganar como sea no, sí ganar, pero todo eso tiene una justificación, es lo que te decía antes, es llegar a, no sé, poner entrenamos a las nueve de la mañana y llegar a las ocho por ahí y ver a Calderón que ya estaba entrenando, ver a Verón que ya estaba entrenando, que estaba en kinesiología tratándose para estar mejor para el entrenamiento poder llegar, no sé si por ahí tenía algún golpe, los más grandes que siempre así como también estaban dolidos, cansados, porque cuanto más grande sos, por ahí te cuesta más recuperarte, estaban primero entrenando y bueno, bajando un mensaje y siempre tratando de hacer historia y dejar dejar a lo más arriba posible en la institución, o sea, la mística trata de siempre superarse, de nunca bajar los brazos, a eso se le dice al como sea, pero como sea tiene una justificación que es toda la que estoy dando en este momento, ¿no? El prepararse para llegar a tal lugar. ¿Sentís que por ahí estudiante con un poquito más de prensa sería más poderoso aún en lo que es el ámbito nacional e internacional? Sí, 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 seguramente, en los últimos años fue, fue bueno, sacando a River en esta última época, la época nuestra era la representación de Argentina en el mundo y bueno, yo pienso que con el nombre de Verón y su padre y bueno, después Sebastián fueron, son un legado en el club y que llevaron a estudiantes o que intenta llevar a Sebastián a estudiantes a lo más alto, obviamente con su grupo de trabajo, él como cabeza, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de hablar con Bilardo en algún momento en el paso tuyo por estudiantes? O sea, ¿te habló? No, no tuve. ¿Tú a ti te dijo, mirá, estudiante es esto? No, no, no tuve esa oportunidad, sí, obviamente lo veía, pero nunca, nunca tuve la oportunidad de hablar mano a mano con Bilardo, me hubiese gustado, pero bueno, no se dio, sí hablaba mucho con Madero que venía mucho al club, con Cacho Malvernal que estaba mucho también en el club, con Verón Padre, sí, estaban siempre ahí y bueno, tratando también de decir presente y bueno, de seguir con la escuela que ellos querían hacer, que era de estar en el club, de sentirse partícipes, de por ahí los que veníamos afuera nos unamos a la familia que ellos pregonaban. Porque en ese 2008 pierden una final de Sudamericana con Inter, ¿puede ser? Con Inter, sí, con Inter de Puerto Alegre. Y al año siguiente ganan a Libertadores. Sí, al semestre siguiente. Al semestre, claro, porque claro, la final contra el Inter fue en diciembre y la Libertadores se gana en mitad de año. Sí. ¿Tu mayor logro es ese? Y ese a nivel del club sí, el mayor logro que tuve en mi carrera, sí, 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 sin duda. O sea, ¿sos consciente de que ganaste un título con la selección argentina? Bueno, si bien es Sub-20, no deja de ser la selección argentina porque venimos de fracaso en fracaso con los con las juveniles del seleccionado. no se lo tiene muy en cuenta a lo que puede llegar a ganar los pibes en la Sub-17, Sub-20 o una medalla olímpica, como que no, por lo menos acá yo me doy cuenta que no no lo valoran tanto. Por eso te dije, a nivel club sí, el logro más importante. Pero a nivel país el logro más importante que tuvo la Sub-20, obviamente. y poder compartir con chicos de mi edad representar al país es algo increíble. Con el pie y el codo, Mati. Con el pie, sí, acá estoy solo. Escuchame, te pregunto acerca de ese estudiante de Isabela. ¿Qué me podés decir de Alejandro? Isabela, una gran persona que logró armar en estudiante y después, bueno, se vio en la selección también el tema de armar buenos grupos con buena gente y a partir de eso lograr los objetivos que se propuso. Pero lo que te puedo decir que más allá de entrenador lo recuerdo y cada vez que hablo se lo hago saber de la gran persona que es. ¿Cómo fue el vestuario después de ganarle al cruceiro a la final? Hubo una locura, una locura. Bajaron, me acuerdo que habían bajado los dirigentes y entrábamos agua por todos lados tirando, festejando, cantando. Así que, qué bueno, nada, increíble. Es gigante estudiante, ¿eh? ¿Fuiste consciente en su momento de que estabas en un club gigante pero que no es valorado a nivel club de sacar en Argentina? Sí, 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 o sea, éramos conscientes de lo que estábamos logrando y lo que nos habíamos propuesto y cuando vos te propones algo y lo podés lograr es algo que, como dijiste vos antes, por ahí no se toma dimensión o no se valora, pero después viendo los resultados posteriores o los no resultados uno se da cuenta de que no es fácil salir campeón, que es una consecuencia de algo, no es que el azar te hace salir campeón. Contame un poco, bueno, salieron campeones con estudiantes y van al mundial de clubes. seguramente seguramente ese debe ser uno de los traspíes más grandes que tuviste en tu vida en la carrera como futbolista y faltó tan poquito. En su momento sí, traspíes, en su momento sí, por ahí dolido todo, pero hoy viéndolo después de más de 10 años uno se siente orgulloso de poder haber logrado eso obviamente que te da bronca por cómo somos nosotros si bueno por dos minutos no pudimos salir campeón del mundo a nivel club pero pero sí nada me hace recordar y obviamente se pone la piel de gallina recordando esos momentos pero bueno hoy viéndolo a lo largo del tiempo me siento me siento orgulloso de de haberlo dado todo con mis compañeros y poder llegar hasta ahí. ¿Cómo lo planteó Alejandro ese partido? Porque la verdad que fue perfecto desde lo estratégico no tanto desde el resultado lamentablemente jugaron contra contra Ibrahimovic Messi creo que estaba de todo o estaba Henry? Henry Henry y Henry y Pedro sí obviamente que eso nos enfrentamos a el mejor Barcelona de todos los tiempos así como estudiante en su momento fue esa época muy buena que tuvo el club así también nos cruzamos con el mejor Barcelona y bueno el planteo fue como decís vos estratégicamente bárbaro y bueno nada por dos minutos no se logró el resultado y el objetivo que teníamos que era que era salir campeón ¿Qué les dijo Sabela antes de salir a la cancha? ¿Cómo fue la la estrategia? ¿Qué? ¿Cómo era la técnica de Sabela para hacer un partido tan perfecto? No obviamente él armó armó la estrategia porque estudiante perdón nunca fue menos que el Barcelona en ese partido No 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 pero bueno después en el segundo tiempo o en el suplementario debido a que ya nos fuimos replegando por un tema de cansancio y que que la tenencia de pelota por ahí la tenía más el Barcelona fue donde bueno en algún momento encontraron ese hueco que que hacen que hacen el gol hacen los dos goles va pero sí la estrategia fue fue buenísima y el planteo también y bueno también obviamente la ejecución de de todos los jugadores que le tocó jugar también fue fue extraordinaria ¿Qué te qué te dijo Sabela antes de entrar? Nada ahí entré por el por el por el Chino Benítez y y bueno nada creo que que lo de siempre él siempre me decía trata que no te saquen la amarilla la primera porque yo tenía tenía tendencia de que siempre no te saquen la amarilla y se tratá de que no te saquen la amarilla a mí me tocó entrar a a los a los 30 del segundo tiempo y bueno nada con la idea de seguir fortaleciendo ahí la mitad de cancha entre por el Chino y vamos con Sebastián y el Chapu un triángulo para ya armar casi línea de de 5 o de 6 ahí en el medio y y bueno nada para para poder lograr el objetivo lograr mantener el 0 en el arco que bueno tristemente no no lo logramos éramos todos hinchas de estudiantes acá ese día éramos todos hinchas de estudiantes todos nos quedamos dolidos y faltaban dos minutos o sea no no es que bueno te lo empataron faltando 20 no dos minutos faltaban y ese es el dolor más grande claro esa es la bronca que si estuvo tan cerca hay una imagen que cuando termina el partido muestra la la televisión a de sábato estirándose la remera y mordiéndola como diciendo faltó tan poco creo que ese es el gesto de todos estudiantes y de todos nosotros que estábamos apoyándolos a ustedes obviamente sí 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 tal cual es lo que vos decís es el sentimiento que también teníamos nosotros dentro dentro de la cancha porque porque poco se nos escapó incluso no sé si te acordás una de las últimas creo que tenemos un tiro libre que tira que tira Sebastián y peina de sábato pasa por el segundo palo rozando el segundo palo y bueno son cosas que es la última esa es la última jugada del partido esa es la última esa es la última pero bueno todo es por algo así que que bueno nada no se nos pudo dar y y hubo una una situación muy particular ese partido quien termina haciendo el gol de la victoria tendría que haberse ido expulsado por una patada que te pegan a vos es así sí 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 y viste son son cómo se llama hablaba la otra vez no lo quiso echar no lo quiso echar viste es portación de nombre hablaba hablaba el otro día con Mariano González hace un tiempo con Mariano González que me decía si echaban a Messi se termina el partido o sea para el espectador para todo lo que generaba el partido me jodía que le iban a echar a Messi si 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 te pegó a vos viste como 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 checándome a mí así que que bueno no justo el referido le sacó le sacó a Mariano no creo que no le sacó nada no le sacó nada porque ya tenía a Mariano no porque ya estaba amonestado ya estaba amonestado sí si lo amonestaba te tenía que ir sí 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 así que bueno pero bueno son cosas que que pasan no sé si pasaría con el VAR no sé si pasaría con el VAR ahora eso ¿estás a favor del VAR? sí sí porque pienso que es para mejorar el deporte o sea el título sería si hubiese existido el VAR en el 2009 hubiese cambiado el resultado contra el Barcelona ojalá sí no sabés no sabés porque también después depende también de las decisiones termina siendo decisiones humanas entonces sí pero quien tendría que haberse ido expulsado termina siendo el gol de la victoria es un poco para abrir un debate y una polémica que pero bueno fue Messi no no pasa nada sí sí pero bueno ya pasó ¿te lo volviste a cruzar alguna vez? no 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 tuve la oportunidad de cruzar no 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 solamente esa vez ¿cómo es? ¿qué significa marcarlo? ¿cómo es? no y y Messi yo pienso que que lo que tiene que es explosivo y un dominio de de pelota corto que hace la diferencia yo no lo voy a descubrir ya todos lo pueden ver y y bueno nada y además de eso que que es lo que lo que puedo ver yo que lo sigo 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 diferentes diferentes Instagram y eso es la que que él se está que no que no se quedó solo con el talento que se supera día a día el otro día vi ahí un informe de cómo fue mejorando el tema de los tiros libres y de la pegada Sí eso es verdad ese Barcelona que que estábamos hablando recién que te tocó enfrentar según vos era el más difícil o el mejor Barcelona de de la historia y de de lo que te tuviste de lo que tuviste que marcar en ese momento ¿cuál fue el más complicado? ¿por movimiento? ¿velocidad? ¿o ser el el más duro? porque está Vrijmovic que es durísimo Messi por habilidad Pedro por escurridizo ¿quién fue el más difícil que te tocó marcar? después estaba Xavi creo que estaba Iniesta también Sí, Iniesta estaba estaba lesionado jugó Xavi y justo justo yo siempre cuento como anécdota que que a mí me tocó entrar y al lado mío entraba Turella allá y era dos metros doble espalda que yo increíble pero sí no todos 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 los jugadores del Barcelona por algo están ahí son los que eran todo difícil de marcar pero más allá de las individualidades como equipo eran muy muy buenos y difícil de vencer y ese fue el partido por ahí que o sea te pones a mirar los partidos en los que el Barcelona fue campeón en el Mundial de Clubes o por ahí hasta en una Champions misma el que más le costó al Barcelona fue Estudiantes y sí sí porque los partidos el planteo bueno como dijimos antes el planteo fue bien bien diseñado y bien ejecutado eso fue son fue clave creo fue clave y bueno nos faltó tan poquito que que sí te da bronca y se habla tanto de ese partido jugaste también sacándote de Estudiantes porque la verdad que como ves a Messi lo marcó en cancha de River antes de un Mundial grande Mati en una despedida que jugamos con la selección una despedida que se armó como la sub-20 un selectivo y eso puede ser Mendy ahí siempre siempre tiene toda la información le mando un abrazo sí sí y ¿cómo se llama? claro una despedida que se le hizo para el Mundial 2006 2006 y lo tuviste que marcar arriba sí 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 bueno sacándote estudiante estudiante que el paso por estudiante fue muy bueno después de ahí ¿a dónde te fuiste? ¿a Australia? ¿Austria? no después de ahí me fui a Estados Unidos con un bus cruz ¿y cómo fue tu paso por Estados Unidos? yo ahí te perdí el rastro bien bien una experiencia linda donde un fútbol totalmente diferente más físico más de llegar lo más rápido posible al arco rival sin tanta tenencia y fue deportivamente no clasificamos a los play-offs pero bueno con experiencia con experiencia fue fue muy lindo ¿y después de ahí te fuiste a Australia? después de ahí vuelvo jugué en Arsenal Copa Libertadores que ya hemos terminado con Alfaro ¿2014? 2014 2014 después de ahí después de Arsenal fui a Grecia en donde fue una mala experiencia en el sentido ¿por qué? no si bien jugaba todo el pueblo no era muy lindo y encima Grecia estaba pasando por una crisis económica muy grande en donde buscaba salir del euro que lo querían echar del euro de Europa entonces no cobramos nunca así que bueno me volví me volví Unión de Santa Fe que me había llamado Madelon que también una experiencia linda un año donde se armó la base que después logró llevar Madelon a a a lo que fue la Copa Libertadores a la Copa Sudamericana que se clasifica Unión que tanto anhelaba Unión como Club y después de ahí bueno me llama de Temperley y obviamente fui fui a a Temperley ¿Cumpliste tu sueño? Sí el mío y el de muchos familiares Sí 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 El de muchos familiares y amigos que bueno es algo algo muy lindo de poder caminar por el club y ver amigos de infancia y que nada que no solamente te reconozcan por el fútbol sino porque por una amistad o por por ser del barrio mismo ¿Qué sentiste al jugar el primer partido con la camiseta de Temperley? Una una alegría inmensa me tocó justo fue contra Boca y y bueno fue fue un partido que empatamos 0 a 0 y Cancha de Temperley Cancha de Banfield Cancha de Banfield Cancha de Banfield y y bueno fue algo fue algo muy lindo también poder hacer el gol un gol ahí con la camiseta de Temperley también algo 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 inesperado como aquel primer gol pero pero bueno fue algo algo por demás ¿Y cómo caíste en Gimnasia Jujuy? ¿Cómo llegaste? Después de ahí me voy para Australia en Australia 2018 también una linda experiencia me llaman de allá bueno optamos con mi familia poder ir para allá para vivir una experiencia diferente y nos toca salir campeón salimos campeón la verdad que fue un año increíble y después de ahí vuelvo a Argentina y voy a San a San Martín San Juan en donde no jugué ningún partido jugué dos dos partidos me llama Collete para para jugar bueno a las tres fechas lo echan agarra Darío Forestelo y bueno no no me tenía en cuenta y bueno no no me puso ningún partido ni incluso me concentró a partir de eso tenía varias ofertas para irme pero no no quería bajar a segunda división en un tema un tema mío que quería seguir mantenerme en primera y bueno a partir de eso me quedé seis meses parado y bueno en enero me llama me llama gimnasio Jujuy que quería quería contar conmigo así que nada me sumé rápidamente pero estando en San Martín de San Juan no jugaste contra patronato jugué dos partidos jugué patronato y jugué contra estudiantes contra estudiantes un ratito dos partidos y ahora estás en Jujuy en gimnasio Jujuy estoy en gimnasio Jujuy sí 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 que bueno también aparecía la de rato sí arrancamos pero bueno con el tema de la pandemia todo no no pudimos continuar veremos a ver cómo se resuelve todo esto y el tema sueldo cómo están están cobrando bien o están cediendo no no es como todo estamos adaptándonos un poco a la situación del país así que venimos obviamente atrasados con los pagos un poco atrasados pero bueno de a poquito creemos en el club y bueno ellos nos prometieron que obviamente nos iban a pagar entendemos también la situación del club de que por ahí no están los ingresos que tenían antes y el tema de bueno obviamente al no ingresarse al no ingresarle capital en el sentido de dinero por el tema de no creo que tengan mucha cantidad de socios sin faltar el respeto a gimnasia por ahí la diferencia la pueden hacer cuando bueno cuando van a la cancha y pagan la entrada estaría bueno que nada bueno que armen una campaña como para para cómo es para recolectar un poco más de socios para ayudar al club y así poder pagar a los jugadores pienso yo no sé si podría ser una buena solución no sé no sé cuáles son las armas que tiene el club para qué recursos tiene el club para poder armar o nutrirse económicamente a nosotros los jugadores nos contrataron y bueno ojalá que así como nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber ellos también cumplan con sus obligaciones me parece me parece perfecto así como hay derechos hay obligaciones bueno Mati te voy a pedir más que nada ahora agradecerte el tiempo la predisposición porque nos retrasábamos ya habíamos dado la explicación pero bueno para el que se enganchó tarde eran las 8 pasamos para las 9 pero bueno agradecerte el tiempo la predisposición te repito y preguntarte sacándote de tus clubes y vamos a hablar en general el partido que River suspende ¿no? contra Atlético Tucumán ¿estás a favor o en contra de lo que se decidió desde el lado de la dirigencia de River? y yo para mí el diario del lunes le dio la razón a River le dio la razón en el sentido de que no se podía jugar era una exposición muy grande nosotros el último partido lo jugamos con Quilmes allá y bueno ya estaba la incertidumbre entre nosotros usamos barbijo no usamos barbijo le preguntábamos al doctor qué protocolo hay el doctor obviamente estaba informado porque es un un doctor importante acá director del hospital más grande de Jujuy y obviamente estaba informado decía que no había que usarlo pero algunos jugadores tenían tenían temor y lo usaban entonces estaba medio mucha incertidumbre pero bueno yo pienso que la decisión que tomó que tomó River fue correcta para no poner no tanto a los jugadores también sino también o sea el fútbol no son solo los jugadores de fútbol son periodistas son utileros son gente de seguridad gente de publicidad hay relatores bueno que abarcan periodistas hay mucha gente hay mucho entorno que trabaja de fútbol y bueno se estaban exponiendo mucho también a a a mucha gente más allá de los jugadores y te te pregunto ahora también siguiendo con un poco de de River y sumarle ahora a Boca a esto vos fuiste campeón de los dos del descenso porque ganaste la promoción para muchos es el partido más importante pero a la vez saliste campeón de la Libertadores o sea el de River lo carga el de Boca por un partido de una final de Libertadores el de Boca lo carga el de River por la final que pierden el desempate para irse al descenso ¿qué es más importante para vos? ¿qué fue lo más importante? ¿ganar la promoción o ganar la final de la Copa de Libertadores? no son las dos importantes no te puedo no te puedo decir una porque las dos eran en contexto diferente representando a por ahí un grupo de fanáticos diferentes en donde con los dos obviamente que uno cuando se pone la camiseta se siente obligado obligado en el sentido de darlo todo después obviamente se puede ganar perder o empatar pero de prepararse lo que te decía antes de prepararse de estar a la altura de la circunstancia y bueno pienso que los dos fueron lindos momentos porque los dos me tocó lograr el objetivo así que no como que no te puedo decir una y sí eso es verdad ganaste las dos finales por así decir las dos finales más importantes se ganaron la Libertadores y la del descenso te voy a preguntar acerca de para chicanear no pero para ver donde no jugarías nunca en qué club no jugarías nunca los andes dependientes no es la plata en esos que me sentí muy identificado con el club donde me gustaría volver y a mí obviamente que en primera en primera división siempre anhelé volver a a Racing por lo que por lo que por lo que por lo que me tocó vivir o sea me gustaría vivir un momento un momento muy o sea en donde lo institucional esté mucho más acomodado pero pero bueno es como te dije son momentos y yo pienso que si vos me decís un club donde me gustaría volver hoy día es a Temperley por el sentimiento más que por el alto nivel de competencia sí sí igual la segunda categoría de fútbol argentino es muy muy competitiva incluso ahora está Temperley está en el reducido para ascender ojalá que que se pueda dar eso y pueda pueda volver el club a primera división bueno si bien te debes hoy en día a gimnasia y estás conforme por el tema de lo que ya habíamos hablado dentro de todo ellos se comprometieron a pagar igual con atrasos pero se se va a pagar igual ¿podrías volver tranquilamente a Temperley desde lo futbolístico te sentís para volver? sí sí yo me siento apto después obviamente hay intereses de los clubes y momentos ojalá que puedan coordinar esas dos cosas como se coordinó en el la última el último paso mío por por Temperley que incluso hacía un año atrás también habían hecho el intento pero yo estaba en Grecia y no podía salir entonces me tuve como se atrasó todo me fui a a a unión a unión de Santa Fe y bueno después de ahí cuando se dio la posibilidad me fui a Temperley ¿quién fue el mejor técnico que tuviste y quién fue el que por ahí no digo el peor pero el que más te la complicó? sí yo siempre nombro a tres cuando me preguntan el mejor entrenador tres entrenadores creo que me dejaron mucho unos uniones se está cortando te llamo de vuelta así terminamos el concepto ahí está Mati dale sí ahí estamos nada te había preguntado sobre el mejor técnico que te que tuviste y por así decirlo el peor o o el que o el que nunca lo entendiste o nunca llegaron a acoplarse bueno te decía yo nombro siempre a tres Simeone Sabela y el Toto Berisso fueron los tres en ese orden sí sí y no o sea todos me dejaron algo y fueron importantes creo en mi carrera y por ahí con que menos afinidad tuve con con Forestelo en San Juan que fue la única vez que que en mis 14 años de trayectoria no me tocó ni concentrar me imaginé que te me decías recién que cada uno de los tres que me nombraste de Simeone Sabela y Berisso te dejaron algo ¿qué te dejó cada uno? y con los tres me por ejemplo no sé te puedo decir una característica de cada uno el Cholo era obsesivo por lo que hacía en el sentido de que de que estaba todo el tiempo pendiente a a a cómo afrontar el partido cómo prepararse Alejandro bueno como te dije en buena gente y y y cómo cómo lograr imponerse en momentos difíciles o adversos y y y bueno con el Toto de Brizos la verdad que tenía tenía porque ahora dejé de hablar hace mucho pero una afinidad muy grande y bueno hemos discutido mucho de fútbol y he aprendido mucho de él en cuanto a la táctica y y y como una táctica diferente por ahí a lo que a lo que venimos acostumbrados o con una idea diferente a lo que venimos acostumbrados con con Alejandro así que también eh hablé mucho de fútbol con con Eduardo ¿Te gusta BKSS como técnico de Racing? Sí me gusta me gusta me gusta eh importante del técnico es que pienso yo mi pensar es que que tenga la idea clara y y no solo eso sino que se la pueda transmitir al al grupo y que el grupo la asimile eso fue es fundamental es cómo llevarle al grupo eh de trabajo ¿no? ¿Viste el partido contra Independiente? ¿Cuál? El último el que le gana Racing 1 a 0 con el gol de Marcelo Díaz Ah, sí sí, sí sí, lo vi ¿Dónde lo viste? Lo vi acá en Jujuy estaba acá en Jujuy creo que estaba acá en Jujuy sí o lo no sé estaba concentrado no me acuerdo pero sí sí, lo vi lo vi increíble ¿Eh? ¿Gritaste el gol? No sinceramente no lo grité pero sí obviamente una satisfacción por cómo se dio todo el partido ¿no? por cómo se dio y el desenlace y que que Marcelo Díaz que es un representante por ahí de mi posición pueda llegar ahí al gol que bueno obviamente que que bueno nada que es algo también si no me equivoco el primer gol que hacía con la camiseta de Racing así que un jugador tácticamente extraordinario Marcelo Díaz que un gran un gran exponente de lo que sería un 5 de esa característica ¿no? de distribución de juego y orden ¿Quién es tu ídolo en tu posición Mati? y mi mi ídolo en mi posición eh Busquedlo pienso que que ese no sé si mi ídolo pero sí sí mi mi referente y y el estilo de juego que a mí me gustaría como como un 5 un 5 bien parado y de distribución obviamente que tenía grandes jugadores como Fernando Gago que 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 yo lo miraba mucho porque si bien tiene un año más que yo él jugó antes que yo en primera división y y tomaba muchos conceptos de de visión periférica y de y de perfil que tiene Fernando que que son muy buenos y obviamente él debuta antes que vos y en una situación completamente distinta peleando títulos y vos eh renegando con con la malaria que son situaciones que le toca vivir a cada uno son situaciones que le toca vivir a cada uno a mí me tocó esa y bueno por algo por algo me tocó y me sirvió para para crecer no solo lo deportivo sino sino lo personal los maduró a ustedes ¿no? eso y sí 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 bastante sí sí fue fue una malosión rápida porque vos pensás desde séptima sexta división que jugamos hicimos dos dos años por ahí de ese grupo que se juntó en el 87 en tres cuatro años estar jugando ese tipo de partida pero bueno nos sirvió para para hoy día poder mantenernos tanto tiempo en esta en esta profesión que tanto que tanto amamos ¿qué podés decir del hincha de Racing? nada un seguidor incondicional porque si bien ahora obviamente que se ve el aliento todo en aquel momento era impresionante cómo alentaba y estando en un mal momento en un en un mal momento se llenaba igual la cancha en ese momento sí y yo la promoción fue algo que explotaba los 100 años también me acuerdo que cuando Racing cumplió 100 años fui al alcance a pelota fue un momento increíble porque yo también siendo pibe ver a toda esa gente cantando y alentando y otra de los partidos que me tocó jugar yo jugando para Tampa contra Racing fue la despedida de Milito fue impresionante no nos podíamos hablar adentro de la cancha no se escuchaba nada no se escuchaba nada increíble y el mejor recuerdo que tenés de tu paso por Racing de tu paso por Estudiantes y de tu paso por Temple que son por ahí los que más te marcaron ojo que con Arsenal también tuviste un lindo paso que fue hasta cuarto de final de la Copa Libertadores el mejor recuerdo que tengas de cada uno de esos clubes el mejor recuerdo en qué sentido deportivos me decís de la forma que vos quieras y yo pienso el mejor recuerdo yo siempre me lo quedo como los valores que me dejó cada club y en la enseñanza y cada uno lo que me aportó de lo humano más allá de los futbolísticos que obviamente que es lo que nosotros nos dedicamos pero creo que Racing nos formó con muchos valores de esfuerzo de nunca haberse por vencido con esto que te digo de madurar de repente y del esfuerzo y de que nada era fácil juntando las piedras en Tita Matiusi Estudiantes lo que me dejó fue fue algo creo que que me terminó de formar como futbolista pero también me dio una idea de lo que es otra visión de lo que es otra visión de algo en este caso del fútbol o de la vida o de la formación y Tampa lo que lo que lo que me dejó fue fue alegría en el corazón de poder vestir la camiseta de mi club y ver a todos mis familiares en la tribuna alentándome además de amigos creo que como decías entonces nunca te pondrías la camiseta ni de los andes ni de gimnasia ni la de independiente cerramos ahí y alguna deuda pendiente te quedó tenés alguna espina que decís bueno me gustaría o me faltó tal cosa y yo siempre anhelé jugar en España por ahí no sé uno nunca sabe cómo es el fútbol pero pero a medida que pasan los años por ahí cuesta más en el sentido de que ahora se buscan chicos más jóvenes pero bueno uno nunca pierde la esperanza y trabaja en el día a día en donde le toca para poder cumplir sus sueños así que que uno nunca sabe te pregunto porque yo la verdad no obviamente ni yo creo que ni nadie debe saber cómo es el tema de ir a jugar algún algún tipo de club en que uno desea llamarías vos a Milito para volver a Racing o esperarías el llamado de él y yo lo llamé cuando cuando te dije que hablé con Milito que querían promover a lo llamaste vos sí 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 hablé hablé con con Diego y me dijo bueno que la idea ahora del club era era promover a más chicos de obviamente tener la base que tienen de gente de jerarquía y a partir de eso poder promover a los chicos que bueno tanto le costó formar así que nada obviamente que le agradecí y le le dije que me parecía perfecto que que puedan seguir con un proyecto que en su momento no por ahí no había cuando nosotros estábamos en el club en Racing fuiste a Alcanzapelotas en el año 2003 me dijiste cuando Racing cumplió 100 años en el partido contra el universitario ajá ese partido empata Racing 1 a 1 hace el gol Milosevic no me acuerdo de Milogán fui compañero de los jugadores eso te iba a preguntar ¿fuiste compañero del chileno? sí 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 un gran un gran un gran tipo una gran persona después cuando me toca ir a Estados Unidos él se estaba yendo del club y también me dio muchas recomendaciones me habló muy bien un un tipo muy centrado también fuiste compañero de otro chileno en Racing de quien fue tu tu asistidor en tu en tu primer gol y único creo ¿no? con la camiseta de Racing Villanueva Villanueva ¿cómo era Villanueva dentro de la cancha? bien un tipo fuerte físicamente potente que aguantaba bien la pelota como justamente hizo la que me deja a mí creo que si no me equivoco me la da de taco y y yo le pego como como viene nada sí bien bien un gran jugador personaje importante un chistoso bueno ahora se lo puede ver en la tele chilena también sí y bueno te voy a hacer la pregunta que se están haciendo todos que nadie al final responde cada uno responde lo que quiere y el que lo quiere tomar como quiera lo toma ¿el Boca de Bianchi o el River de Gallardo? sí a mí el Boca de Bianchi lo veía mucho por la tele y ganaba todo me acuerdo que 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 era increíble me acuerdo que miraba en el fútbol de primera los domingos y ahora me toca ver el River de de Gallardo y la verdad que que mantenerse tanto tiempo en en un en la cima así como como se se mantuvo es es admirable ¿Vos con cuánto te quedás? Más con este fútbol de hoy que que es bastante por ahí es más fácil llevarte un buen jugador antes por ahí no no se llevaban tantos jugadores del fútbol argentino con la época de Bianchi en Boca porque Riquelme estuvo mucho tiempo en Boca y ponele ponete a pensar que si Riquelme estuviese en actividad hoy con la edad que tenía antes ¿cuánto hubiese durado en Boca? 6 meses y sí lo que pasa que también va por una necesidad económica de los clubes eso por ahí Boca en ese momento no tenía tanto la necesidad y hoy día la necesidad de los clubes son otras y y más como por ahí está el país económicamente buscan buscan vender para seguir promocionando chicos para poder solventarse los clubes entonces por ahí creo que esa es una de las razones por esto que vos decís que antes los jugadores estaban mucho tiempo en un club y ahora por ahí no tanto así también el jugador también obviamente busca la rentabilidad económica porque para nosotros más allá del sentimiento o no eso no deja de ser un trabajo ¿entonces con cuál te quedas? con el River de ayer si yo creo que también porque la que me lo preguntaste te lo contesto primero porque porque es la época en la que más por ahí disfruto el fútbol y en la que más parejo está porque antes era o River o Boca los demás clubes por ahí le costaba muchísimo llegar a un tercer puesto en cambio ahora es un fútbol argentino más parejo y y y sudamericano también más parejo y River en los últimos cinco años creo que participó de de cuatro finales o de tres y de tres y una semifinal sí 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 no no sí 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 aparte mantenerse como decís en un fútbol tan competitivo ahora en su momento también no le quiero sacar mérito tampoco a todo lo que hizo Bianchi y Boca y Boca mismo los mismos de los jugadores pero pero bueno son los tiempos cambian y y es como cuando decís comparar Messi con Maradona son diferentes tiempos diferentes momentos y no sé si son comparables para mí Messi y Maradona no son comparables para mí son o sea es como decías es una época distinta en la que en la que se usa más la ahora es un poquito más vertical que antes antes para mí un poquito más directo eh bueno qué sé yo no es incomparable eso tampoco vamos a justificar que Maradona es mejor que Messi por haber ganado un mundial porque Messi no necesita ganar un mundial para demostrar que es el mejor pero yo creo que volviendo al tema de River o Boca me quedo más con este River porque se supo refundar de de las cómo te puedo decir de las de las bajas que tuvo porque cuando se le fue Pisculichi se refundó con Martínez cuando se le va Martínez se refunda con este colombiano Quintero qué sé yo en la parte de la línea de tres también se le va Banchoni aparece Sarachi se va Sarachi le aparece Casco que era muy resentido y después termina siendo uno de los mejores eh mismo en la delantera se le va eh bueno se le va Driuzzi se le va Lario fueron dos campeones de Libertadores y te vienen Prato y Escoco eh cuando ves que Prato y Escoco más o menos ya no no están al ritmo que que pretende el técnico te vienen Borré y te vienen Suárez o sea siempre incorporando bien y no gastando tanto porque nunca River te trae un mercado de pase que por ahí te trae cinco jugadores seis tipos te trae uno cada tanto en cambio es que yo pienso que eso es la clave de los clubes cuando vos lográs mantener una base y y poder nutrirte con uno o dos y que esos dos te jueguen o que estén a la altura de circunstancia es es donde se empiezan a a ver los logros o los objetivos o o o la gestión que se viene haciendo porque no nos olvidemos que que en la cabeza la gestión también está Enzo Francesco que es que es un conocedor del club y un tipo muy muy capaz entonces se ve que no sé no sé cómo es Boca en cómo fue Boca en su momento pero por lo que veo del River y hablo con con Gaby Mercado hay una idea hay un proyecto y y hay hay objetivos claros que bueno a veces como decís como dijimos antes se pueden cumplir o no pero pero van tras ese objetivo ¿Hablas con Gaby? Sí con Gaby y no quiere volver a Racing Gaby no sé ahora por lo que por lo pronto que me dijo es que que se queda tenía un año más de contrato allá en en Qatar pero no yo le preguntaba cómo estaba la situación allá del coronavirus y eso y bueno me dijo que que por ahora se iban a quedar ahí con la familia y bueno que tenía un año más de contrato bueno bueno Mati desde ya estás invitado a que lo invites a Gaby para una entrevista en la página ya que estamos en crecimiento y nos vendría bien también la palabra de él tanto como la tuya ¿no? Dale bueno lo hablo lo hablo y después te mando por privado a ver qué me dice te tomo la palabra Dale bueno desde ya bueno muchas gracias por el tiempo por la buena onda así que nada agradecerte eternamente porque nosotros somos un medio chico que está como te dije recién está creciendo y jugadores como vos que supieron defender camisetas importantísimas como la de Racing como la de estudiantes como la de Temporley como la de Arsenal que Arsenal no vamos a sacarle mérito porque es campeón de la Sudamericana Surugabán bueno mismo gimnasia de Jujuy estuvo mucho tiempo muchos años también en primera había escuchado y había leído que vos querías ¿tu sueño era qué? no sé si tu sueño pero anhelabas ni bien llegaste al club que 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 devolver a gimnasia la primera campeón con la selección argentina como bien dice Patri o sea no es poca cosa entrevistarte y es un orgullo para nosotros bueno bueno te agradezco por las palabras uno nada se trata de superar día a día como como no tengo duda que hacen ustedes con esta página con con su profesión que que es el periodismo que veo que que le pones muchas ganas y veo que te apasiona así que como no nada lo mejor espero que que si bien no es un arranque que sigan creciendo y bueno cualquier cualquier tipo de nota que yo le pueda aportar o cualquier cosa le pueda aportar bienvenido sea dale Mati muchísimas gracias y bueno éxito que pase todo esto rápido y que puedas devolver a a gimnasia a primera y que vuelva a Temberley y que vuelva a Tardasi primero que vuelva al pudo así que bueno bueno ojalá dejame mandar a todos los que están los que están ahí pendientes de la de la conversación y ahí veo que a uno dice que Aguante Falucho era un equipo que nos habíamos enfrentado en en Controlimpia en Bavi Fútbol que siempre le ganamos que está que está por la calle Falucho justamente sí creo que sí creo que sí o sea que está Juan 23 Falucho te metes para adentro y ahí está el club correcto sí 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 así que bueno saludos para todos y bueno gracias por por la nota y por el tiempo no gracias a vos un abrazo un abrazo grande dale chau chau bueno así así pasó Matías Sánchez agradeciéndole a todos los que se quedaron ahí a la familia de él a los amigos a los hinchas de Tempor a los hinchas de Racing de Estudiantes de Arsenal que estuvieron ahí mirando a los hinchas de la selección que bueno tanto yo como todos los hinchas de la selección nos habremos puesto contentos obviamente cuando ese seleccionado sub-20 ganó ese ese mundial en el en Canadá así que bueno desde ya los saludos que tengan buenas noches un buen fin de semana feliz 25 de mayo para todos así que bueno muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video